No sé lo que tiene el aire De la sabana que en la mañana es murmurador Apenas despunta el día Y todo lleno de melodía Me habla de amor Y dicen que es el eco de mi guitarra Guitarra que es un tesoro Porque se los ha desgurado el oro de esta canción Junto al palmar del Bajío Yo tengo un bohío cubierto de flores Para la linda trigueña Que con mi alma sueña sus sueños y amores Y quiero platicar contigo Debajo del cocotero Para que tú sepas linda Guajira mía Cuando te quiero Para que tú sepas linda Guajira mía Cuando te quiero yo Junto al palmar del Bajío Yo quiero morir Guajira mía Gracias.